¿Qué pasa, manes? Bienvenidos al pospartido. Huesca 1, Sporting de Gijón 1. Debutó el Pitu Abelardo con el Sporting, pero empatando. Hielo que hay, no hay mucho más. Bastante que empatamos, visto el partido, porque vamos, el Huesca nos pasó por encima por todos los lados. O sea, literal. No vi un equipo diferente al de Martí o al de Gallego, no vi un equipo más intenso, ni más competitivo, ni con más ganes de morder ni nada, sino que, bueno, vi un equipo que salió ahí, Abel es venir, y que, pues, gracias a un tiro de Pedro desde fuera del área conseguimos sacar un punto. Antes de nada, como siempre, pues agradeceros a los que veis en YouTube estos pospartidos, a los que dejáis me gusta, que los compartáis, que comentáis y demás. Esto estoy ahora mismo viendo el Sporting B, que está jugando contra el caudal, va ganando 1-0 al descanso. Y aprovechamos, pues, para comentar ahora aquí el pospartido y demás en Twitch. Ya sabéis que, pues, si queréis, podéis pasar por Twitch. Está aquí la peña en el chat, saludando y hablando ahí un poquitín. Y nada, que también tenéis Twitter, Instagram y todas estas redes sociales, por si queréis, séguime. Del partido de ayer, el Pitu debutaba y, bueno, hizo algún cambio que no me gustó mucho. Planteo una especie de 4-4-2 con Aitor de segundo delantero y Pedro en banda derecha. Bueno, la verdad que yo no lo vi muy eficaz, no vi un planteamiento que fuese mejor para el equipo, porque más que nada Pedro en banda yo creo que se perdió. O sea, en la primera parte perdiose muchísimo. No hay un jugador que tenga velocidad para jugar en banda, no hay un jugador que te pueda hacer box to box ahí a full. Entonces, bueno, pues pienso que fue desaprovecharlo. También, pues, en el once hubo algún cambio. Volvió Guille Rosas al lateral derecho, Berrocal con Borja, Kravets y luego salió, que era lo que pensábamos, que iba a ser un tribote, Grajera-Rivera-Pedro, pero hizo un 4-4-2 con Puma por la izquierda y Aitor por delante con Yuca. O sea, como de segundo delantero. Bueno, Aitor ahí, Aitor si en banda ya te ha perdido, ahí acabó de matarse. Lo de Aitor ayer andaba más perdido que yo después de tomar siete cacharros en el pote, ¿sabes? O sea, más torciu que Dios. Pero bueno, quiso ponerlo ahí. Yo de verdad, si vas a poner ahí a Aitor, pues pienso que ahí va a hacer mucho más trabajo Villalba, que de hecho en la segunda parte quitó a Rivera, pasó a Aitor a la banda derecha, metió a Villalba y pasó a Pedro al lado de Grajera para poner a Villalba por detrás de Yuca. Y de hecho, bueno, el único tiro a puerta hasta el gol fue un tiro de Guille Rosas que y un balón que filtra a Villalba, porque Villalba al final y un tío que y el que te da ese último pase. El Opi no da asistencias ya, porque si él da el pase pero no se mete gol, no se contabiliza la asistencia. Pero bueno, estamos hablando de que Villalba probablemente sea el único que tenga la calidad ahora mismo en el equipo para conducir sin tropezarse, porque por ejemplo, al final del partido, casi en la última, mete ni un balón de la Virgen a Aitor, que solo con el control ya y da tiempo al portero a que eche tres pitos y salga por ella. Y luego Fallola, que era el 2-1. O sea, era el 1-2. Un Huesca sin jugarse nada, un Huesca que iba prácticamente a ralentí, donde dejaron que centrase todo lo que salió de los cojones al Mateo Nadal, creo que se llama, que y el Pavosti que juega por la izquierda, que tiene un guante en la pierna zurda y el gol vino por ahí, de nuevo, un centro. Y creo que en esta ocasión fue en un córner y creo que es el Ucome Kravets, la marca, pero es que previamente tiró no sé cuantísimos centros, Berrocal salía retratado en todas las fotos otra vez, en fin, más de lo mismo, más de lo mismo. O sea, Pitu lleva tres entrenamientos, peña, no podemos pedir milagros, ni podemos pedir que nos consiga ahora hacer jugar como el, yo qué sé, Manchester City, ¿no? Pero bueno, el tema ya que viene es con una presión que o saques o saques, que escúchame, que el punto para mí, visto el partido, está más que, vamos, más que claro. ¿Cuál ya el problema? El problema ya que la Real ve, amigo, de los últimos tres partidos, ganó los tres. Ese es el problema. Y tienes ahora mismo a dos puntos, a la Real ve. La semana que viene, si tú en casa no ganes, no ganes, que no te digo empatar, porque si empates y ellos ganen, si te empaten a puntos, tienes el gol a veras perdido con la Real ve. Si no ganes en casa y ellos ganen, te metes en descenso. Te metes en descenso. Bueno, habría que ver lo que hace el Málaga, también ya es verdad, pero virtualmente te haréis en descenso. El Amorevieta, ayer, gracias a Dios, en Almería, hizo nos el favor de ganar y el Oviedo, que yo ayer, pues ya sabéis que tenía que ir con el Oviedo porque jugaba contra el Málaga, pues empató. Y quedan tres partidos. Dos en el Molinón y uno en Fuenlabrada. Girona, Fuenlabrada, las palmas. Ya me diréis vosotros de ahí dónde vamos a sacar, pues viendo cómo juega esto, lo que aparentemente se necesitará van a ser unos cuatro puntos. Fácil. Ganar uno y empatar otro. Pienso yo. Y este equipo no veo ni ganando, ni empatando, ni haciendo nada. Pero bueno. Y es lo que hay. Yo hacíame mucha gracia la peña de, bah, estáis salvaos, joder, si la Real ve no gana nadie, si el Amorevieta no compite con nadie, si no sé qué. Mira la clasificación, gallo. Mira la clasificación. Que no hace tanto hicimos una calculadora de la Liga Smart Bank. Y está la captura por ahí por Twitter. Podéis búscala. Podéis búscala. Puse guardad esto. El Sporting acababa en descenso. Si el Sporting baja, hay la de mi madre aquí. Pero bueno. Y es lo que hay, como se suele decir, ¿no? Poco más que añadir del partido. Es que realmente fue una basura de partido. Y un partido que, porque somos del Sporting y porque vemos el partido del Sporting, pero el partido fue una puta basura. O sea, el partido fue una puta mierda. Una puta mierda. Solo podemos destacar, pues eso, que entró Campuzano, que dio un pase con la derecha para atrás, que yo creo que no sabía si quería darlo ahí, pero salió ahí bien a la frontal del área. Y Pedro que metió un tirín de puta madre con la derecha. Y ajustó la cojonuda y un golazo. Y salvamos un punto gracias a eso. Ya que el Pichu hizo alguna paradina y cosas así. Pero de fútbol, nada. De fútbol nada. Y eso que, ya os digo, que el Huesca no se jugaba absolutamente nada, ¿eh? O es que no se jugaba nada. Cero. Pues nada, que la gente que fue al campo lo pasara bien y que viera goles. Pero es que no se jugaba nada. Están en una zona de mitad de tabla que, como el Ibiza, están tranquilos. Pueden probar cosas, pueden hacer lo que quieran. No tienen ningún tipo de presión. Quedar un poco más arriba, un poco más abajo para ganar unos perres más o unos perres menos, pero... Pero tú que te estás jugando la vida y no muerdes. Había jugadores ayer que pones a meter el pie y parecía que yo os mordía. Es que si me tolpía igual os me lesiono. Y para el año que viene no empie un contrato en otro equipo, ¿eh? Ya. En eso tan les coses. En eso tan les coses, gente. Yo quiero confiar en el Pitu porque al final ya el único que podría hacer algo aquí. Volvemos un poco a la... Vuelve ahí la burra otra vez. Vuelve la burra otra vez. El OPI no sé qué, el OPI no sé cuánto. Que el cambio de entrenador no tenía que haber sido, lo primero, en marzo casi. Febrero, marzo. Y lo segundo, no tenía que haber sido Martí. Este cambio de entrenador tenía que haber sido en noviembre, diciembre, como mucho en enero, y era traer al Pitu ya en enero. Pero bueno, ya lo explicó el Pitu también, que no sé si lo escuchasteis, que él no podía venir primero porque también tenía un contrato con Movistar. Y claro, romperlo ahora a falta de tres jornales era fácil, asequible, accesible. Pero a mitad de temporada era más complicado. Igual tenía, pues que tuvo ofertas de otros equipos. Que no oye porque, ¿sabes? Que tuvo ofertas de otros equipos, que pudo haber ido a entrenar otros equipos, pero que no quiso y que lo quiso ahora porque considera que era necesario. Volvemos un poco a lo mismo. Yo, al Pitu, pues solo puedo darles gracias por comerse esta putísima marronada enorme que tiene delante. Solo espero que... que consiga sacarnos adelante y salvar la temporada. Que ahora mismo yo os digo que la Real B va volando, ¿eh? La semana que viene juega la Real B contra el... contra la Almería. Tenemos que volver a ser de la Almería. Voy a acabar animando más partidos a la Almería este año que... ¿eh? Va a ser mi segundo equipo todavía de la Almería esta temporada. Tóqueme los cojones. Pero bueno, en fin, Peña, poco más que añadir, de verdad. El postpartido os lo subo porque sé que muchos me lo pedís y estáis ahí esperándolo en YouTube. Pero es que ahora mismo, ya os digo, estamos comentándolo constantemente todo en Twitch. Estamos hablándolo en Twitch. Estamos debatiendo, pues sobre todo en Twitch. Si queréis estar al día, pues pasaros por ahí. Hoy vamos a ver la... seguramente el Gran Premio de Miami, de Alonso. Si todo se tuerce bien, igual vemos también la final de Carlitos Alcaraz. Food Champions, no sé. Igual nos fumamos tres pezas hoy de tarde aquí. Vamos viéndolo, ¿vale? Nada, gente, que muchísimas gracias a los que me seguís por aquí. Animo a que me sigáis también en redes sociales y Push Sporting y... el fin de contra el Girona. Contra el Girona en el Molinón. Que vienen a jugarse el playoff. Claro que sí. Ya nada. ¡Hasta luego!